Esta mañana, como todos los jóvenes les decía, a cuidarnos un poco, a estar atentos, esta mañana, los buenos días, la bienvenida, esta mañana, vuelvo a sumar, volvemos a sumar, inmenso honor, contar con el saber del doctor Delmar Rodríguez Ravela. Doctor, buen día, bienvenido. Por favor, un abrazo muy grande para todas, todos, y muy especialmente a quienes, como por ejemplo ustedes de los medios de comunicación, siguen en la tarea, cuidándose también, por cierto, pero desarrollando una importante labor de informar verazmente de las cosas que suceden en el mundo, y también aquí, y aquí en el microclima, en el microasunto de nuestros hogares y de nuestro país. De informar, de estar juntos, de acompañarnos, porque se trata de eso también. Buenas noticias y poder compartir, por esas vías, opiniones y comentarios, pero siempre tratando de evitar escandalosas versiones de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Claro, claro. Es una casa, no sé si, como dijo aquel, estaba leyendo el diario al revés, uy, una catástrofe, porque veía las fotos al revés, ¿verdad? O aquel director técnico de Teñarol que hablaba de catástrofas, porque los muchachos se iban a pícaros de noche en vez de estar en la concentración, y decían, catástrofa, catástrofa, porque los habían encontrado a todos allí, en ese lugar no es tanto. Si habrá recuerdos y situaciones de todo tipo, y también sumamente peligrosas, ¿verdad?, que hubo que transitar. Tal vez no como esta del tema del coronavirus, tal vez porque tampoco sabíamos tanto, como lo de las gripes, aquellas epidemias, pandemias mundiales, ¿verdad? La gripe asiática, la gripe que se llama española, serán otros virus un poco diferentes y menos agresivos, por cierto, pero hemos pasado situaciones muy feas, y bueno, lo importante es mantener hombro con hombro la solidaridad, la información. Un abrazo también a los compañeros y compañeras de la salud, ¿verdad?, que están, bueno, obligatoriamente y por vocación, por mente y corazón, les tocó estar exponiéndose también y intentando ayudar para que todos estemos mejor y sobreviviendo. Algunos por actitud también, ¿no? Recién pasábamos un audio que nos enviaron del coro de Barobillar, que no está ejerciendo, y al haber cinco negros cirujanos con cuarentena, resolvió volver a tomar la guardia. Sí, porque hay... Y hoy está acá en Montevideo, por ejemplo. Habemos, o puede haber enfermos declarados y puede haber, ¿verdad?, contactos ciertos de algunos disparates que cometió alguna gente que ya han sido comentados suficientemente y que pusieron en peligro a otra mucha gente, ¿verdad? A veces situaciones y actitudes que hemos denominado a la uruguaya y que, como reflejo, vemos en Europa, en Italia y en España, el riesgo y el peligro que significan para la población, para los amigos, para la familia, para los hijos, para los padres, para todos nosotros. O sea que no hay más remedio, no hay otra que cuidarse y uno de los elementos que ya se sabe que en el mundo entero dio resultado es evitarle al virus la facilidad de contagiar. Creo que hay un relato de un botija, hay una frase muy graciosa que dice, el virus mira alrededor y si no encuentra a nadie para contagiar, se va. Y es así, es decir, cuanto menos que tarde o temprano estemos todos contagiados, porque de alta contagiosidad esta cepa del corona, sí, es cierto, pero cuanto más lento mejor nos da tiempo de organizarnos, de prevenir, de buscar las soluciones socialmente que adapten, porque uno piensa, y si ando mal, ¿a dónde voy? Llamo por teléfono, hay que aislarse, hay que quedarse en principio, excepto por necesidad, en principio en casa. Comunicarse, ver a la familia, a los amigos, a los conocidos y a los vecinos por días no de contacto directo, actualmente tenemos teléfonos, tenemos videollamadas, tenemos mail, tenemos whatsapp y todo lo que haya. Bueno, utilizarlo todo, y ver un poco, razonar también, pensar de mente y corazón, sí, como puede ser, sí, de ánimo y de pensamiento. Y sobre todo con, en fin, con cierto grado de optimismo y de alegría, porque no hay otra, vamos a salir todos juntos o vamos a estar todos fritos. No, vamos a salir todos juntos. Sí, pero yo sé que ustedes están trabajando intensamente. Adelante, con comentarios y preguntas, perdón. No, no, esa es la imagen, vamos a salir todos juntos y con confianza, con alegría, como usted lo planteaba, pero debo confesar, doctor, y permítame que haga una reflexión en voz alta. Con mucho gusto. Yo escuchando, en torno a consejos, en torno a cuidarnos. Yo siempre creo y apuesto a lo colectivo, pero para potenciar lo colectivo tenemos que estar muy responsables con lo individual. Y lo individual pesa mucho más que lo que nos imaginamos muchas veces. Tal cual. Yo no he querido nombrar a esta señora, Carmela Altú, hoy la nombro con nombre y apellido, no lo quise hacer. La hija de un tristemente conocido personaje. Sí, para colmo eso, para colmo eso. Hija de un integrante de la dictadura. No la quería nombrar porque, bueno, tampoco quería sumar un escándalo, pero para que se entienda lo que puede ser un individual. Y me están mandando información que esta señora fue la responsable de 44 casos de coronavirus, el vector fue ella. Es increíble, es increíble. Y ella, sin darse cuenta o dándose cuenta, también contagia a su empleada doméstica, que no sé cómo la iba a atender todavía. Y esta señora va al hospital en un ómnibus, sin tapabocas, sin llamar a un médico. A su vez contagia a uno de sus hijos, que la seguían viendo. Pero a su vez, el señor empresario, presidente de la Cámara de Comercio del Estido, señala que estuvo en este casamiento, en esta hora en cuarentena, pero en lo previo tuvo una reunión con un grupo de empresarios, donde también estuvo la ministra de Economía. Y todo esto se genera por una sola persona. Porque a veces no nos damos cuenta que lo individual también puede generar realmente una tragedia en lo colectivo. Es increíble, es increíble. Más allá de lo anecdótico y que además están saliendo muchos chistes, etcétera, ridiculizando a las personas y a esta situación, para aliviar un poco la angustia que provoca esto, es increíble. Y debe haber otras personas que han actuado en ese lugar y con estos que estamos realizando, o en otros lugares, incluso cuando no sabíamos de la importancia de evitar los contactos tan directos, ¿verdad? Pero ahora lo sabemos y en ese momento lo sabíamos también. Hace como 15 o 20 días que sabemos que tenemos que tomar medidas de precaución y aislamiento, que son tan importantes o mucho más importantes que el agua y jabón, que es necesario para este tema y para tantos, las medidas de higiene del lavado con agua y jabón de manos, casi maniáticamente, el tema del alcohol en gel cuando no hay agua y jabón, cuando no hay agua y jabón, sí, 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 todo eso es importantísimo, pero tal vez el asunto está, como tú señalas, en la responsabilidad individual con proyección colectiva. Y en este momento la responsabilidad individual es, si no tenés que andar dando vueltas por ahí, quédate quieto, quédate en casa. Uno piensa mayores, una población 300.000, 400.000, según cómo se tomen los límites, ¿verdad? Si es de 60 para arriba, si es de 70 para arriba, hasta podemos llegar a pensar en 600.000 personas, ¿verdad?, que no son mayores de 80, sino mayores de 60, que en nuestra población es mucha gente. Todos quienes no debieran o, en fin, no tengan una obligación laboral, formal, solidaria, de salir de casa, bueno, loco, quédate, muchacho, muchacha, quédate tranqui, quédate en casa, quédate en casa, y no hay mal que dure 100 años, y como siempre, mi cuerpo que lo aguante, ¿no? Totalmente. Como siempre los refranes, ¿verdad?, son para un lado y para el otro. Y siempre encuadrando todo, doctor, en un marco histórico. Ustedes son muy bien en recordar y señalar la denominada gripe española. Es verdad, ya lo planteábamos en Buscadores. Allí no todos tienen por qué recordar. Como ustedes lo señalaban, muy importante. Se han recibido 60 millones de personas, como mínimo. Hay quien lleva la cifra 80. 80 millones de personas muertas por la gripe española. Sí. Para tener bien... Muy bien, sí. ¿De qué estamos hablando con esto? El encuadre, claro. El encuadre, el encuadre y todo. Sí, sí, sí. Algún mayor me relataba cuando la escarlatina se ponían crespones en las puertas, y no era un virus. El caso de la escarlatina es diferente. Crespones negros, y las mamás cruzaban con los niños a la vereda de enfrente de esa casa como medida de precaución, pensando que así se evitaba el contagio. Y bueno, hay medidas muy tradicionales que tenemos que volver. Y si la medida es el aislamiento, es el aislamiento. No joroben más. Es decir, con aquello muy nuestro, ¿verdad? Y que a veces uno mismo se ha equivocado. No, déjate de bromar, no pasa nada. El otro, de algo hay que morir. Y bueno, no, a mí no me afecta. Y si yo soy muy fuerte, nunca me pasó nada. Y cometiendo errores de contacto directo y evitando el aislamiento, estamos molestando y corres riesgos a los demás. Eso es un llamadito personal, pero un llamadito también a proteger la salud en función de los demás. evitar, salir y exponerse innecesariamente a el contagio por el virus, ¿no? Doctor. Sí, adelante, por favor. No, no, no. Perdón, que yo a veces me extiendo demasiado. Usted puede tenderse todo lo que quiere y ahora sigue con lo que se estaba extendiendo. Simplemente yo quería para la última consulta, pregunta. Ah, sí, con mucho gusto. Hacer lo mismo que hice en la víspera con este doctor Rural de Florida, que nos ha dado un panorama. Muy bien. Y el trabajo que hicieron de prevención del coronavirus. Y me decía, estoy pensando en mucha gente, somos un país de gente muy grande, de muchos que viven solos, que no puedo estar en esa condición esta mañana, tal vez con poca familia, tal vez con pocos vecinos. Me gustaría también una palabra suya, pensando en un compatriota en esa situación, una compatriota en esa condición. Como no, situaciones de cierto aislamiento natural o soledad que se da a veces en gente mayor y en otras edades también, que necesitan de la solidaridad y el apoyo de los vecinos, amigos y familiares, y también evitando un contacto muy importante. Es así que hay brigadas, grupos de gente solidaria que ha proporcionado teléfonos, en otros lugares y en la chiquita, en edificios y en barrios, ofrecerse para hacer algún mandado o para proporcionar, por cierto, alguna ayuda, aunque sea mínima. O desde la puerta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? A dos metros capaz, sí, capaz que a dos metros. A un metro no te acerques tanto. ¿Ah, por qué? ¿Porque el otro está enfermo? No sabemos. Ese es el problema. Entonces, a veces, desde el apoyo solidario concreto de ofrecerse a hacer mandados o de alguna pequeña ayuda de otro tipo que se pueda proporcionar, siempre con la distancia adecuada, o el gesto de darnos ánimo mutuamente y ver una sonrisa y ver que seguimos para adelante, de todas maneras. Sí, un llamado, tú lo estás haciendo muy claramente y a través de tus oportunidades de participar en los medios de comunicación a el apoyo mutuo entre las distintas generaciones o entre gente de la misma edad que esté en situaciones de mayor o de menor vulnerabilidad, ¿verdad? Tikmer del agua. Así que veamos.